Gracias, Dante. Efectivamente tenemos dos visitas. Una ya es una cara conocida, la otra no tanto, pero vamos a recibir a la presidenta de FANAC, a la licenciada Mirta de Duré. ¿Cómo estás? Bienvenida otra vez. Bien, Nati. Muchas gracias otra vez por esta oportunidad que nos da en este espacio tan importante para nosotros, para que la gente nos conozca y sepa de nosotros y se nos una. Así es. Y también vamos a recibir a la licenciada Daisy Brito, que es de Relaciones Públicas también de FANAC. ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Natalia? Muchas gracias por este espacio. Bueno, hace poco hablábamos de lo que era la Fundación de Apoyo a Niños y Adolescentes con Cáncer y de este proyecto maravilloso con el que vienen trabajando hace mucho tiempo, que es la construcción precisamente de un hospital que brinda absolutamente todo lo que los niños y adolescentes que son detectados con algún tipo de cáncer, porque tienen que someterse a un montón de estudios, de análisis y en muchos casos ni siquiera se pueden realizar esos tratamientos en nuestro país. Y los que pueden viajan, por ejemplo, a Brasil, pero no viajan solos, viajan con la familia. Muchos padres que pierden los trabajos porque el tiempo es extensísimo y los costos son altísimos. Por eso el sueño de FANAC de poder tener un hospital de alta complejidad y que pueda ofrecer absolutamente todos los tratamientos de manera gratuita para que nadie tenga que viajar y que nadie por falta de dinero no pueda recibir un buen tratamiento. ¿Cómo va el proyecto de este hospital? Y bastante bien, Natalia, porque mucha gente ya nos conoce, mucha gente se nos va sumando. Cada día se suma más gente a nosotros para ayudarnos de diferentes maneras, algunos económicos, otros con trabajo. Ya empezamos nuestras actividades, justamente hoy queremos presentar nuestra primera actividad que es de recaudación para todo el público. Porque de hecho que las recaudaciones y las ayudas económicas ya nos están haciendo mucha gente, pero en forma callada, por decir. O sea, mucha gente cada día se nos suma y realmente es muy satisfactorio porque mucha gente ya nos conoce y sabe de nosotros y sabe que estamos trabajando en forma seria y confían en nosotros. Y aparte es una fundación que tiene todos los papeles al día. Hay muchas familias que en su momento también recurrieron a la fundación y que después dijeron, bueno, voy a entregar mi trabajo y me voy a encargar de la contabilidad, yo de la administración, yo de buscar recursos, yo de relaciones públicas, por ejemplo, ¿verdad? De comunicación y así sucesivamente. Y Daisy nos va a hablar exclusivamente de esta actividad que se llama Fanquete. ¿Suena a comida? Así mismo. ¿Vamos bien? Sí, así mismo. Bueno, yo quiero hablar sobre el Fanquete de FANAC. El Fanquete de FANAC es un almuerzo solidario donde estamos invitando a todas las familias que vivan un domingo diferente en conjunto con nosotros para apoyar esta causa. Nosotros en el Fanquete vamos a tener diferentes estanes con diferentes comidas, ya sean paellas, asado, pastas, entre otros, para todos los gustos. Así que estamos invitando a todos a que se unan a esto, a que participen del Fanquete solidario. Nosotros estamos contando con apoyo de muchos artistas que van a estar también presentes. Vamos a tener a Pura Heysoul, uno de ellos, que van a estar dándonos un show único. Vamos a tener espacio exclusivo para niños con varias actividades. Así que estamos invitando a todos a que entren a la página, a ingresen a la página del Facebook e Instagram de FANAC, donde ahí van a poder encontrar detalles de la dirección, de quiénes van a ser los artistas. ¿Cuándo es el fanquete? El fanquete es el domingo 11 de noviembre. A partir del mediodía, a partir de las 11, ya va a estar abierta las puertas para recibirla a todos. ¿Dónde lo hacen? Va a ser en el Parque Felicidad. Sí, que es Cuida en Lambaré. En nuestra página van a tener la ubicación y todos los detalles. Así que, bueno, estamos invitando a todos a que se una a esta causa, a que se una a esta actividad. Y, por ejemplo, yo supongamos que adentro ahora a la... Yo ya, por ejemplo, le di me gusta hace rato, ¿no? A la fanpage y al Instagram también y demás. Y sigo todas las publicaciones. Yo puedo comprar la adhesión antes, puedo, en algún lado, no sé, pregunto. Decirle, quiero un talonario porque acá en mi barrio nos vamos a ir todos en patota y voy a vender ya previamente todo. O necesariamente tiene que ser el día del evento. Y ambas cosas. Nosotros en el día del evento vamos a tener en la entrada esa venta. O sea, la gente va a poder venir y ahí comprar su adhesión e ingresar. El costo de las entradas son de 30... De las adhesiones son de 30 mil, que eso ya te sirve para un plato. Y le invitamos, dentro de la página tenemos el número donde pueden contactar. Y en caso de que quieran ya las entradas, nosotros nos encargamos de acercarle a esas entradas. Tenemos un equipo. Qué genial, qué genial. Esto, Lleva, porque viste que está muy inestable el tiempo. ¿Lleva o no Lleva se hace igual? Se hace igual, se hace igual. Estamos preparando todo y teniendo en cuenta todos esos detalles. No, súper importante. Ay, no, Lleva, mejor nos quedamos. No, no cocines ese día. Anda directamente al fanquete, te vas con el 30 mil por persona, no es por grupo familiar. 30 mil por persona y va a haber más de 30 stands, me decías. Así mismo. O sea, una variedad de comida para niños, para adultos. No sé, ¿de qué a qué? ¿Por ejemplo, asado, pasta? Asado, pastas, paellas, hay de todo. Estamos recibiendo mucho apoyo de empresas que también están armando su stand con diferentes tipos de platos. Así que va a estar muy bueno y le queremos invitar a todas las familias que nos apoyen, que se unan, porque juntos sabemos que va a ser posible construir el primer hospital para niñas y adolescentes con cáncer en Paraguay. Lo más importante, y ahí estamos viendo en pantalla, es que todo lo que se pueda recaudar con este fanquete, gracias a la colaboración de todos nosotros que nos iremos a almorzar ese día ahí, va a ser exclusivamente para seguir construyendo el sueño del hospital. Exactamente. Esto es para sumar a nuestros fondos que hoy ya tenemos, porque como dijimos la última vez que estuvimos acá, este es un proyecto muy grande y necesitamos, sabemos que necesitamos mucho dinero, pero sabemos también que a medida que la gente y las empresas o las personas que nos van a ayudar, a medida que nos conozcan van a ir colaborando e incluso vamos a apuntar a las ayudas al exterior y esto va a sumar toda la recaudación que tengamos ese día, va a sumar a nuestros ingresos. Algo que a mí me quedó muy grabado de la última visita y que lo hablábamos aquí, lo conversábamos contigo y con la otra señora que había venido. Sí, con Marlene. Con Marlene, el hecho de que uno ve el tema de niños con cáncer, adolescentes, de las familias que luchan, que hacen polladas, que hacen un montón de actividades para costear y uno lo mira como de reojo hasta que le pasa a uno o a un ser querido, a algún ser cercano y ahí recién se empieza a involucrar y en realidad tenemos que involucrarnos todos siempre porque el otro nos tiene que importar y que nuestros niños o nuestros adolescentes y que los papás no puedan encontrar en nuestro país ese tratamiento con esas medicinas que no dañen a nuestros niños porque hay experiencias como en tu caso y lastimosamente la quimio de acá lo afectaba tremendamente y la de Brasil, la verdad que no sentía ningún tipo de consecuencias, ¿verdad? ¿Por qué no tener esos tratamientos acá y al alcance de la mano de la familia que lo necesite? No todos pueden costear un tratamiento en Brasil y fue la experiencia de muchos papás que hoy están en FANAC. Exactamente, somos varios padres y madres que estamos en FANAC que hemos pasado por esa experiencia acá en Paraguay y comparamos con lo que pasamos en Brasil, que en Brasil también estuvimos en un hospital totalmente gratuito, como habíamos explicado que es el Graqui y que ofrece un tratamiento integral de lo mejor, donde los niños se sienten como en su casa. Porque no es el niño, el niño y el adulto que lo acompaña, porque el niño de por sí, uno ya lo saca de su entorno donde se siente seguro, la casa, el jardín o la escuela y tiene que ir a otro lugar desconocido, raro, con enfermeras, con médicos, con quimio, con medicamentos y tiene que ir con la familia. Pero no están nuestros hospitales en condiciones como para contener y solventar también a la familia que acompaña a los niños. No, realmente allí ellos tienen su casa de apoyo también, pero de todas maneras incurrían un gasto enorme entre pasaje, ida y vuelta, ¿verdad? Porque uno no puede estar, ir ahí y estar continuo los seis meses o los un año que necesita el tratamiento, alguien tiene que venir e ir. Y también las comidas son muy caras, los que no son pacientes, porque a los pacientes y a un acompañante siempre les curen las comidas, pero los que no son acompañantes sí, se gasta muchísimo, igual se gasta muchísimo, por más que es totalmente gratuito, mucho es el gasto en el que incurre. Y lo más triste es que en este caso mi experiencia es que el niño se va y no regresa a su hogar y extraña demasiado. Y eso afecta también a la recuperación. Afecta muchísimo. Afecta, duele y no es lo mismo que reciba eventualmente a sus amiguitos, por ejemplo, ¿verdad? En un día de visita, que juegue, comparta, que pinten juntos, aunque sea, a estar completamente aislado y rodeado de adultos o de personas desconocidas. Por eso la importancia de este proyecto, por eso FANAC está peleando por este hospital, reitero, donde el tratamiento va a ser absolutamente gratuito, decílo vos, si no lo me creen, absolutamente gratuito para cualquier niño que necesite. Exacto. Nuestro objetivo es tener un hospital totalmente gratuito. Nosotros no somos una fundación que queremos lucrar, de hecho es una fundación sin fines de lucro. Y nuestra idea también en el futuro es hacer alianzas con el gobierno para que en conjunto podamos trabajar. Estamos muy conscientes que sin hacer alianzas, ya sea con universidades o con el gobierno, en el futuro, cuando ya tengamos nuestra infraestructura, tenemos que apuntar a hacer alguna alianza para que podamos ofrecer este servicio. Me encanta. Yo celebro lo que hacen y te quiero pedir, Daisy, que hagas la invitación para que todos se prendan y estemos todos en este fanquete colaborando con FANAC. Bueno, le esperamos a todos el domingo 11 de noviembre, a partir de las 11 del mediodía, en el Parque Felicidad, que en las redes sociales de FANAC van a poder encontrar todos los detalles. Le invitamos a que se unan a esta causa y a que participen con nosotros en el fanquete. Bueno, Mirta, un placer recibirte nuevamente. Igualmente, Natalia. Y va a ser un éxito. Lleva o no llueva va a ser un éxito este panquete el domingo 11. Te agradecemos muchísimo porque siempre nos apoyas y al canal también le agradecemos mucho por toda esta oportunidad que nos da. Muchas gracias, Mirta. Muchas gracias a ustedes. Gracias.